Le mandamos un gran saludo desde el Salvador Fan Club a Ronald Cerrito, si le damos la bienvenida a este espacio deportivo en Vive FM. Ronald, estamos junto a Marcial, Cristian y Carlos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Un saludo a todos por ahí en la mesa y a todos los radioescuchas. Ronald, no me ves, pero ando con una camisa lancera, aquella que ocupó aquella selección que integraste en 1997 rumbo al Mundial, porque me dijeron que íbamos a contactar con Cerrito y yo dije, no, hay que ponerse a tono. ¿Qué selección es esa, Ronald? ¿Qué recuerdo? Para mejor vos tenés una, porque yo no tengo. ¿No la quieres, Cerrito? No puede ser, Ronald, en serio. No, 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 no tengo. ¿Y qué le hiciste? Lastimosamente. ¿Y la tuya? Pues las tuvimos que dar, las regalamos, tú sabes que mucha gente en esos entonces quería las camisas de la selección y pues, de verdad, se les tuvo que dar. Entiendo, bueno, la mía es réplica, así que igual a lo mejor podemos conseguir una para Ronald Cerrito, Cristian. Sí, sí, sí. El once, entiendo. Qué irónico, qué irónico. Ronald, ¿a dónde estás en este momento? Estamos aquí en Maryland. En Maryland. Perfecto. Bueno, estamos hablando de selección nacional, Ronald, y lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo interpretas el trabajo de la selección actual dirigida ahora por el español David Dóniga? Estamos, pues, peleando por regresar a la Liga A, buscando la clasificación a Copa Oro, en tercer puesto rumbo a la eliminatoria del Mundial por debajo de Suriname y Puerto Rico. Esos son los datos. ¿Cómo ve esta selección, Ronald? Disfruta los mejores platos a la parrilla en Puyas Grill y Bar. Recetas originales de la casa y nuestra especialidad en deliciosas parrilladas en un ambiente agradable. Además, contamos con desayunos al 2x1 de lunes a domingo desde las 7 de la mañana. En Puyas Grill y Bar también podrás cotizar para tus eventos corporativos o sociales, llamando al 7743 5528. Puyas Grill y Bar se encuentra ubicado en el Centro Comercial Plaza Mundo, local 96, frente al parqueo subterráneo, costado izquierdo del oasis. Bueno, mira, han pasado tantas cosas que el tema, pues, creo que no nos alcanzaría los minutos o las horas o los días o las semanas para poder hablarlo, vea. De aquí, desde la distancia, pues, a veces es bastante complicado dar una opinión, verdad, porque obviamente, pues, no, primero, pues, no se vive ahí en el país, el medio, etcétera, etcétera. Pero, pues, todos queremos, al final del día, pues, yo, como un espectador más, como un aficionado más, queremos, pues, lo mejor para la selección, ¿no? Bueno, entonces, con tantos procesos o tantos problemas que se han venido dando, pues, en los últimos, en los últimos meses, pues, obviamente, pues, la situación es bastante, no es tan fácil o es bastante complicada. E independientemente de quién esté en la silla, pues, pues, sabes que en la silla de cualquier selección, pues, siempre va a haber mucho de qué hablar, ¿no? Pero, volviendo a la pregunta, pues, todos queremos ver una selección ganadora, más que todo, pues, urgente de resultados, ¿no? Y, desgraciadamente, pues, en los procesos anteriores no se venía obteniendo, digamos, los resultados, pues, que todos hubiésemos querido o queremos ver, ¿no? Bueno, ahora, 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 con este nuevo proceso, con el profesor, pues, independientemente de contra quién se haya jugado, se va en primer lugar a que quisiéramos que la selección, pues, o la forma de cómo juega, o, como te digo, el tema es bastante amplio y podemos pasar meses hablándolo, pero la realidad hoy día, pues, es que la selección, pues, va en primer lugar, ha tenido los partidos fuera de El Salvador y ahora esperando, pues, nuestros partidos en casa y ojalá que esos partidos en casa, pues, la selección muestre otra cara diferente, otra forma diferente de juego y ojalá, pues, que se pueda resolver estos partidos y que podamos, de regreso, pues, volver a, a, al grupo AMI Ronald, ¿y cómo interpretas el resultado puntual de la última derrota 2x1 frente a San Vicente y las Granadinas de visita allá en el Caribe? Pues, mira, fíjate que, eh, conozco al entrenador, eh, lo conozco muy bien, te soy bien honesto, muy bien Ezra Hendrickson Te, bastante, bastante bien, incluso, pues, él quería, eh, que Migo jugara, pues, con, con, con él en el Chicago Fire hace dos años y lo conozco bastante bien, eh, sé que hace, que se ha preparado bastante bien, ¿verdad?, para tener una oportunidad como esta y, 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 como te digo, ah, lo conozco bien, entonces, desde el momento que me di cuenta de que iban a jugar contra, contra ellos y, y, y que él iba a ser el entrenador, pues, eh, sabía de antemano que, que los partidos, pues, no iban a ser tan fáciles Eh, también, eh, me he dado a la tarea, eh, de ver cada equipo, cada isla y, 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 y me he tomado ciertos minutitos ahí viendo todos los, todos los equipos y todos los nombres que cada selección de estas islas tienen actualmente y, y, y realmente me he llevado una sorpresa bastante grande porque todas estas selecciones, eh, la mayoría son, son, son jugadores no nacidos en las islas Así es Son jugadores que, que actualmente juegan en, en Holanda, en primera división, en segunda división en Inglaterra, segunda división en Serbia, en, en Bélgica, en, en Croacia en, entonces, eh, obviamente, pues, la calidad de estos jugadores, eh, 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 se, se, se nota se, se nota esa diferencia y, y obviamente, pues, a la hora de jugar contra este tipo de, de equipos y jugadores pues, se, 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 no, no es tan sencillo, tan fácil como en épocas anteriores, ¿no? Así es que, eh, eh, va a ser bastante complicado es complicado ir a este tipo de, de, de terrenos y canchas y, y al final sacar un retorno pues, créemelo, de verdad, que, que que aunque no lo quisiéramos o que hay gente que todavía está pensando eh, que esto va a ser como antes, pues déjenme decirles que esta clasificación que al mundial habrán sorpresas y, y no será bastante no será, no será fácil no será agradable Ronald, eh, Christian Peñate con la pregunta Gracias, bueno, profe, un placer saludarlo Bueno, nuevamente, eh, antes un saludo de parte de Efraín Marenco le manda saludos, dice está escuchando el programa Ah, gracias Sí, 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 un saludo Sí, le manda saludos a Ronald Osvaldo Cerritos Profe, eh, entiendo que el junior Ronald Alexis eh, ya no fue tomado en cuenta la selección nacional Usted como padre del jugador y también ex seleccionado nacional ¿Cómo vio el hecho de que ya no se lo volviera a tomar en cuenta a Ronald Alexis? Hola, Cristian Pues mira, eh pues fíjate que eh normal normal en el sentido de que siempre se ha respetado las decisiones de los entrenadores eh recuerdo cuando Alexis eh fue llamado bueno vos ha estado digamos eh sabedor de toda la trayectoria a él porque recuerdo que que cuando empezó en su 17 en Nicaragua eh después eh nos volvimos a encontrar en 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 Florida y no en Colombia y y se me viene a la mente Cristian pues todos esos todos esos tiempos desde el momento que que Alexis pues decide digamos jugar para la selección del Salvador porque en esos entonces pues también eh estaba en un grupo digamos eh selectivo de jugadores de Estados Unidos en el cual pues él estaba siendo tomado en cuenta es verdad que él no había debutado en ningún partido con suelección de Estados Unidos pero estaba estaba ahí en campamentos en campamento pues eh esperando una oportunidad pues en eso se llega a la oportunidad de 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 que se ha visto pues venga por 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 eh los que estaban en ese momento que era el profesor eh Doxon ah perdón primero fue el profesor Enríquez eh que lo que lo llama le gusta después eh llega a manos del profesor Doxon después con el profesor Goches y por último pues que que lo del profesor Lara que que fue básicamente fue el que lo debutó ¿no? y a partir de ahí pues esta pequeña historia que le estoy contando pues Alexis pues definitivamente le gustó lo que es el 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 entorno el ambiente que se vive ese tipo de juegos eh obviamente pues es hijo pues de un ex seleccionado nacional claro que creemos lo que nunca tuve yo digamos eh en esa decisión en ese entonces yo no quise claro siempre quise que jugara para la selección de salvador obvio pero no fui digamos una persona determinante en el que él eh tomar esa decisión porque le dije yo mira esto esto es así esto es allá eh y veamos entonces desde el momento pues que que él eh fue tomado en cuenta en todos esos procesos juveniles y y y terminando pues eh incluso jugó con profesor de los Cobo contra Islandia recuerdo aquí en Los Ángeles entonces él él le gustó el entorno la verdad le gustó el entorno y y obviamente pues eh contento y feliz pues siempre de 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 tener un llamado a selección ¿verdad? y y pues últimamente pues este esperando pues ¿verdad? la oportunidad pues para que él pueda digamos aprovechar una oportunidad un llamado y él preparándose para el día de mañana pues si viene pues estar estar listo ¿no? Ronald y aparte bueno del tema de tu hijo que lo has explicado muy bien eh ¿cómo tomas lo último que ha ocurrido ¿verdad? esta desencuentro entre el profesor Doniga y y el padre de los hermanos Gil el mismo Mayer y Brian que pues se ha dicho muchas cosas ¿no? pero al final tiene que ver con que ha habido algunas actitudes tanto de jugadores como de entrenador y al final me parece a mí que se termina impactando en la selección nacional claro obviamente pues este tipo de 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 situaciones que que se dan obviamente pues va a haber cierto impacto en todos los sentidos y y eso pues es es inevitable yo en lo personal eh en este tipo de situaciones vuelvo y repito desde acá lejos es bastante complicado pues dar dar una opinión yo prefiero mantenerme al margen la verdad de lo que pueda de lo que es la verdad en sí me explico porque siempre hay dos hay dos historias y y hay dos verdades digamos y yo prefiero digamos no afinar en ese sentido yo lo que puedo decir porque también la cuestión de de Eric Zavaleta la cuestión de Roldán correcto que no quieren ir etcétera etcétera entonces la realidad hablemos de lo que es la realidad y lo que se viene porque lo que se viene ya está a cuantas semanas ya estamos aquí a la vuelta de la esquina así es entonces eh eso es lo que tenemos que nosotros ver ahorita y obviamente sé que el cuerpo técnico con todas estas indiferencias que están saliendo claro que que van a tratar la manera de de que eso no repercuta tanto en lo que sería después porque vuelvo y repito la realidad la realidad es lo que viene ahorita y hay que enfocarnos en eso y y si uno no quiere estar orado o ver razón pues que se puede hacer que se puede hacer correcto te lo digo hay otros jugadores hay otros jugadores que están esperando eh eh esa oportunidad correcto ese llamado correcto entonces y eso que y eso creo que es lo que hay que ver ahorita ahorita cómo ver o cómo sacar estos puntos en casa eh para poder terminar en primero para ver eh y volver a reemplantearse copa de oro y volver aquí porque vienen los juegos para lo para la para el mundial eso eso creo que ahorita es lo más importante me imagino yo que el cuerpo clínico ahorita está quebrando la cabeza quien sí quien no eh tengo entendido que el sistema también como que los jugadores como que no como que no están tan a gusto con el sistema eh pienso yo lo que el cuerpo técnico va a dar con los jugadores y ver de qué manera pues llegan a un punto en el cual por el bien del de acuerdo Ronald una una última cuestión porque el tiempo ya nos está comiendo un un poquito en tus tiempos de selección nacional y comenzamos hablando de eso eh cómo era atender la convocatoria y cómo tomabas cuando algún jugador le decía no a la selección pues es que yo no recuerdo a uno no recuerdo a uno que ha dicho que no eh en mis procesos la verdad que eh yo aquí jugando aquí en la liga de las meninas estaba esperando el momento eh de que me convocaran y eso que tuve muchísimos problemas con el profesor Milobán desde el momento que yo agarré mi maleta eh y venimos para acá porque él no quería que me viniera desde ese momento pues sí y él me dijo que no me iba a convocar tanto al zarco como a mí dijo que no nos iba a volver a convocar más porque él nos quería tener allá y igualmente nos venimos e igualmente jugábamos hacíamos lo mejor nuestros clubes y esperando el momento esperando la carta y el email para poder ser invitado así es que te digo en mis tiempos a que yo sepa que yo recuerdo que ningún jugador pues este dijo que no a la selección porque imagínate si no a la selección no es de todos los días correcto Ronald Christian una poquita Ronald por el cuestión del tiempo eh le gusta a usted como está jugando la selección profesor estamos jugando bien es que lo que pasa es que el tema es bastante amplio verdad yo te digo con el profesor Hugo ustedes no me van a dejar mentir eh la selección no jugaba mal no jugaba mal claro posiblemente había otro tipo de jugadores pero la selección no jugaba mal ¿cuál era el problema? el problema es que desgraciadamente el resultado no acompañó a las formas de juego ¿verdad? tuvo que uno el profesor tuvo dos años creo ¿no? a cargo de de la selección ahora el profesor ya tiene eh diez meses creo ¿no? enero sí ok 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 posiblemente no se esté jugando eh de la forma como quisiéramos que jugara o el sistema etcétera etcétera el profesor y el cuerpo técnico sabrán del por qué implementa ese sistema y por qué ellos viven el día a día con los jugadores pero se ha sacado digamos estamos en primero estamos en primero entonces claro y sé que como cuerpo técnico tienen que hacerse una autocrítica de cómo la selección ha jugado estos partidos especialmente en la isla hay que recordar que fue de visita mira hoy ahorita jugó México México Estados Unidos usualmente ¿dónde jugaban siempre esos partidos? en Estados Unidos ¿quién ganaba siempre? Estados Unidos ahora vinieron a jugar claro Estados Unidos no llevó la selección completa pero jugaron en México fue una fue un partido completamente a favor de Estados Unidos perdón de México entonces son 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 detalles que realmente hoy en día jugar en casa pues uno era mentada ahora bien miren estos partidos en casa y todos todos todo el país todos los que estamos afuera del país aficionados dirigentes periodistas todo el mundo espera que en casa tenga una cara diferente algo diferente a cómo ha venido de visita o con las islas porque todo el mundo espera que ahorita en El Salvador pues la verdad juega un poco mejor la selección claro que juega un poco mejor Ronald el tiempo nos comió como bien decías podríamos pasar horas días meses y hasta años hablando de fútbol y selección pero gracias por tomarte este tiempo para la audiencia de El Salvador Fan Club un abrazo grande Ronald rapidito solo al contrario al contrario a todos ustedes un saludo a los radio escuchas y espero algún día estar ahí con ustedes en la mesa y pues que esa camisa aunque sea réplica pues me la regales por supuesto por supuesto sí claro que sí oye Ronald saludos te manda el profe Marenco el profesor Efraín Marenco por ahí nos va escuchando y te manda saludos doble saludo claro claro que sí un saludo profe nos veremos pronto ¡Gracias por ver el video!